Vamos a analizar la última empresa, bueno, casi las últimas, S-A-N-N de esta cuenta de esta clienta, S-A-N-N, vamos a ver qué día la abrió. Y vea que cuando yo escribo el símbolo de esta empresa, este es un procurador de bolsa, la cuenta está de una persona, de una clienta que es de Suiza, y por lo tanto aquí se me pone una banderita, esta banderita es de Suiza, y vea que me dice que está ahí el símbolo. Esta plataforma TradingView, lo bueno que tiene es que podemos ver gráficas de todo el mundo, de todos los países, de todas las bolsas, pero esta no cotiza en la bolsa de Estados Unidos y me lo está diciendo aquí, que simplemente tiene su bandera, porque si no me dijera cualquier otra. Y vea, hay varias incluso, pero hay que estar que tienen otra bandera del Reino Unido, de Inglaterra, puede ser, pero esta específicamente hay que fijarse en la banderita que estamos viendo aquí, y esta es la empresa. Ahora bien, esta empresa solo al verla está cayendo. Normalmente, les repito, no inviertan en cosas tan baratas. Es verdad que en la bolsa de otros países, por ejemplo, en este caso, en la bolsa de Suiza, nosotros no estamos especializados y no tenemos en este momento un informe exacto para poderte decir si está bien o mal. Pero solamente al ver esto, vale muy barato y no solamente vale muy barato, sino que también está desde años y años cayendo. Entonces, el hecho de que una empresa vea, incluso lo más que ha llegado a valer son alrededor de 15 dólares. Y por todos estos años, desde el 2019, esto está cayendo y no pasa nada, no hace más que eso. Es verdad que he encontrado un tope en los últimos años, en los últimos meses. Y no ha pasado de este nivel de donde está. Es decir que en teoría, a partir de aquí, pues lo único que puede hacer es subir en teoría. Sin embargo, no vamos a decir esas cosas porque porque eso es como suponer. Bueno, si es tan barata que no me importa, es mejor tener el dinero en otro lugar y no tenerlo aquí. Y si lo único que te puedo recomendar es mira, esta empresa es de la farmacéutica. Y me imagino que porque estamos en la pandemia, pues a lo mejor has visto alguna noticia de que por eso te ha parecido comprarla, porque encima está hasta barata. Por lo tanto, está muy bien el análisis que has hecho. Si es eso, pero le puedes dar una oportunidad, por supuesto. Google te lo pone. Yo lo único que he puesto es S.A.N., el símbolo de la acción y le pongo stock. No, si lo pongo en español también. Y me han encontrado esta, me dice que es del mercado suizo y que se llama Santera Pharmaceutics. Y entonces ya sé yo que se trata de eso. Si no, también en Yahoo Finance, vea que el primer resultado que me sale es también de Yahoo Finance. Y puedo venir a encontrar más información aquí del perfil de la empresa. Vea que aquí es importante fijarse antes de invertir en una empresa que por lo menos tenga un capital de mercado. En Estados Unidos normalmente se le pone por lo menos 50 millones. Aquí tiene 32 millones, pero está bien para la bolsa de otro país como Suiza, que es una bolsa más pequeña. No porque el país sea pequeño, sino por la cantidad de dinero que se maneja en esta bolsa comparado con la de Estados Unidos. Por lo tanto, aquí en esta empresa está muy bien la inversión. No creo que sea una empresa mala. Es verdad que está barata. Sin embargo, tienes este problema de que ha estado cayendo. Lo único que te puedo decir aquí es de que si tú la compraste. Hace poco, el día 29, acabas de comprar este día, pues no vayas a permitir que baje más de donde está. Si la habrás comprado, digamos que la has comprado a 2.27, 2 dólares con 27 y ahora está en 2.15, pues ya le estás perdiendo bastantes céntimos. No vayas a permitir que baje de 2 dólares, de eso, nada, porque al final lo que va a pasar es que, como te repito, se mueve en poco. Ya es la bolsa de Suiza que se mueve mucho más lenta que cualquier otra bolsa, como la de Estados Unidos. Y aparte, la empresa es súper barato, se va a mover también más lenta. Por lo tanto, entre más pierdas, entre más baje, más tiempo estás metiendo ese dinero ahí para que realmente haya una pequeña recuperación. Así que no permitas que baje más y si la quieres mantener, es eso, la única solución. Y si no, y a partir de ahí no hay nada de otro análisis que hacer. Si ves que va subiendo, pues ojalá que suba y eso está muy bien. Ahora vamos a ver otra telefónica. Comprado, está así, ha metido 20 dólares aquí, 20 acciones, ¿no? Fue el 16 de julio. Y vamos a ver las comunicaciones también. Estábamos viendo que el sector de telecomunicaciones estaba indeciso entre subir y bajar. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Lo que pasa es que como esta empresa es española, obviamente se rige también por lo que pasa en España, no solamente lo de Nueva York. Bueno, entonces hay que hacerle más análisis así, pero como está barata, pues tampoco importa mucho. En realidad está muy bien porque antes tenía estas salidas, estas subidas aquí. Y ahora tienes estas otras que estamos llegando aquí. Es como se ha hecho una escalerita. Primero estaba subiendo desde aquí, desde los 4 dólares y ahora se ha mantenido aquí en alrededor de los 4. Mira, esto es precisamente lo que te estaba diciendo que hiciera, que ojalá hiciera la anterior que acabamos de ver, ¿no? La de energía esta. Porque mira cómo aquí empezó a bajar aquí en la zona de abajo. Pero ya cuando después te muestra que de verdad para arriba, chabra ya está aquí en la zona de arriba, de arriba de los 4.70 y por ahí, ¿dónde está? Entonces, esto está muy bien. El problema es que yo no sé. Tú compraste, vamos a ver a cuánto compraste. El 16. Vamos a ver el 16. No compraste. Fue aquí este día. 14, 15, 19. Bueno, esto es por el oro europeo. Es aquí. Es comprado a alrededor de 4.38 y está en 4.83. Aquí, de hecho, va bien, va ganando porque ha subido más. Pero te la ha jugado bastante aquí, ¿sabes? Porque has comprado en la zona de abajo que te estaba diciendo. O sea, ahora mismo sería el momento de comprar. Porque aquí imagínate que en vez de subir, hubiera bajado, ahora estarías perdiendo. Y aquí abajo es como caerse en un barranco porque es un precipicio. Aquí no hay nada que la detenga y a partir de aquí abajo. Y entonces podiste, y te aguantaste hasta aquí, que aquí también tendrías que verla cerrada. Porque haber dicho, no, es que esto ya bajó más de la cuenta, vea. Porque si no te ibas a aguantar hasta 4 dólares, que es de los últimos lugares donde se detuvo anteriormente. Pero bueno, lo de hecho, de hecho está. Ya, yo, si hubiera comprado en esta, estaría comprando hoy o ayer. Porque aquí a partir de aquí es donde ha subido, ¿sabes? Donde ya se ha movido en la zona, que te digo, en la zona ya de arriba, de que de verdad nos importa ya. De que ya nos está demostrando de que va. Siempre lo mismo patrón, lo vas a continuar viendo que es lo mismo. Así que mucho cuidado con esto. Si ves de que aquí no pasa, significa que esta línea, este patrón de comportamiento va a continuar. Y si continúa ese patrón de comportamiento, pues lo que tenemos es esto, ¿no? Un canal así hacia abajo, ¿no? Que va hacia abajo. Y significaría que a partir de aquí, pues viene otra vez para abajo. No lo vayas a dejar que pase. Si sigue subiendo, déjala. Pero no lo vayas a dejar que baje de 4.60. Porque es esta zona de aquí, de los promedios móviles y de otros lugares donde siempre ha estado ahí, haciendo como pausas. Si baja de 4.60, véndela. Vas a sacar casi nada de ganancia, pero véndela. Porque no, lo que... De 4.60. Porque lo que va a pasar es que vuelve a entrar otra vez en esta zona de abajo, que a nosotros no nos interesa que estés, que te estés esperando un montón de tiempo aquí abajo. Pero si vuelve a entrar en esta zona de aquí abajo, de los 4.60, la vendes en 4.60, 4.50, lo que te alcance a venderla en ese momento, y se acabó el problema. Si va a subir, pues que suba tranquila y que no hay ninguna preocupación. Obstáculos tampoco. Así a largo plazo, si yo le alejo esto... Vamos a ver que... No, realmente hasta este máximo que tuvo aquí, hasta los 5.50. Pero eso ya se verá si se detiene o no, porque tampoco es tan... Tan, tan obstáculos, ¿sabes? Ha estado cayendo un montón de tiempo, y lo normal sería que esto empiece a recuperarse. Así que, en teoría, debería continuar hacia arriba, y no tiene nada de obstáculos que hacía normal se le vean a largo plazo. Así que déjala, por el precio que vale. Es lo que te digo, paciencia, porque las que valen poco dinero, pues, es lo que tiene. Bueno, esto va a tardar. Esta que en CEN, vamos a ver esta red eléctrica. Red eléctrica corporación. Esta tendrá que ser de España, porque... El problema, claro, como este bloque europeo te da acceso tanto a Estados Unidos como a varias bolsas, y está muy bien. El único problema que estoy viendo es que está, y está bien también, diversificar en bastantes países. El único detalle es de que no te vayas a caer de que la misma industria de bancos, o de electricidad, o de varias que hemos visto, va a ser igual en todos los países. Una ley que saquen, por ejemplo, en una empresa de Hong Kong, aunque sea de comunicaciones, y las comunicaciones vayan para arriba en Estados Unidos, Hong Kong no es lo mismo que Estados Unidos. Entonces, para hacer eso hay que estar mucho más informado en cuanto a los análisis que estás haciendo. Porque, por ejemplo, esta de España, pues, habría que ir a ver lo que están haciendo la mayoría de estas empresas de España, que son eléctricas, para saber si de verdad va a subir o va a bajar. Porque nosotros lo que podemos hacer ahora mismo es decir que en Estados Unidos va a haber una oscilación a la baja, pero no sabemos si esa misma oscilación le va a afectar también, en este caso, a España. Entonces, lo único que podemos estar aquí precavidos es por si acaso, porque al final Estados Unidos cuando cae también, hace caer a la mayoría de bolsas. Entonces, por si acaso, por si acaso, esta bolsa de España cae bastante ese día, que supuestamente va a caer todo, pues, lo primero que hay que hacer aquí es ver cómo nos protegemos. Y lo primero es, mira, aquí esto lleva una temporada grande cayendo, estamos hablando de 2019 cayendo. Es verdad que ha intentado subir aquí en este punto y no pudo, aquí un poquito intentó también y no pudo. Ahora ha intentado aquí, que llegó hasta 17 dólares y ha vuelto a caer, pero bueno, seguimos bien porque ahora está intentando subir otra vez. Entonces, de entrada, tienes un obstáculo aquí, o en esta parte de aquí, porque como ya viste, de aquí no pasó antes, ¿no? Entonces, esto, cuánto, vamos a ver cuánto lo compraste, esta es lo que la compraste, ¿no? 6.56 y está ganando, sí, está bien. Pero tienes ese obstáculo. Si ese dólar, esto de aquí que, mira, de los 17.20, 17.20, por decir algo así, desde diciembre del año pasado, no pasó de ahí. Y después, mira lo que hizo después, cae. Ahora, ahora en principio de junio, también intentó pasar de ahí 17.20, 17.30, llegó hasta 17.28, 17.30, y tampoco, mira lo que pasó después. Decir que los inversionistas de esta empresa están pensando de que en 17.20, pues ellos agarran ganancias. Una persona que compró aquí, a 13.70, y esperó desde marzo hasta junio, pues ya vendió, ya tiene, vender a 17, porque gana alrededor de 4 dólares por acción, y si mete dinero, pues es dinero bien investido, ¿no? Pero estamos en ese punto crucial, tú has comprado bien, ya has subido un dólar más, yo hubiese comprado aquí más o menos, bueno, no, no, si es verdad, si lo has comprado a 16.00, está bien, está bien comprar hasta esto, está bien. Ya te habías dado cuenta de que, pues, podría continuar subiendo, y está muy bien. Lo único es que cuando veas estas partes así, mira, antes venía así, y de repente, en vez de seguir para arriba, boom, cae aquí a 15, ¿no? Entonces, cuando veas esto, ten mucho cuidado, porque lo normal a veces es de que sigue cayendo, porque yo puedo después decir esto aquí, pero tú te esperaste más a estos días y está bien que lo hayas comprado más caro, así que de momento es, porque la fecha, la fecha vamos a verla, aquí está, mira, 7, al principio de junio, ¿no? Entonces, junio, por aquí, un poquito más arriba lo hubiera comprado yo, arriba de los obstáculos, como te digo, pero como son centavitos, pues tampoco me importa mucho. Y aquí, sí, aquí, está ganando, pero tienes que estar más preocupada por no regresar la ganancia que por cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque ya no se trata de perder, porque si estuviera por aquí te dijera, mira, que no vas a ir a 15.90, porque entonces entra en esta zona de abajo. Pero ya no, porque como ya ahora estás aquí en la otra punta, entonces está ganando y está bien. Lo único que nos importa ahora mismo es que no se quede tantos días esperando aquí en los 17 dólares, donde está, porque lo que queremos es que suba más, ¿no? Entonces, no le vayas a dejar que baje de 17, 80, perdón, 16, 80, 16, 70, no le dejes que baje de ahí, porque si no vas a devolver la ganancia. Y significa de que otra vez para volver a pasar lo mismo es que vuelve a caer cada vez que llegáis, ¿me entiendes? Entonces, que de verdad vencen los tacos, mira, ya, eso ya no te voy a contar nada, porque eso, cerdito en la vida, te sigues esperando que suba. Pero, pero, de momento, que no devuelvas la ganancia, porque no hay una cosa que caiga más malo, o nos afecte más, que devolver algo donde ya estábamos ganando, ¿no? Y bueno, el broker este es bueno, porque te da acceso a estos mercados, pero, claro, claro, entonces, no queda otra más que pagarlo. Por eso te digo que a veces hay que hacer esa cuenta, porque imagínate aquí vas a ganar y al final la devuelves en comisión, pues eso ya duele más. Esta vez esta la vimos, Telecom Italia, esta es otra de Italia, que estamos viendo. Vamos a ver cuándo la abriste, Telecom Italia. Sí, te has metido en todos lados. Dice 21. Estoy viendo también de que has metido bastante en telecomunicaciones. Es verdad que está diversificado, porque están en varios países, pero, pero, no, es mejor también que hagas, no solo varios países, sino varias industrias, ¿sabes? Porque has metido, mira, te has metido en AT&T, te has metido en Telecom Italia, te has metido en Telecom Italia. Entonces, está bien, pero, como se compraba una o dos y ya está, no, compre, busca más otra industria en vez de estas mismas. Entonces, vamos a ver, el 21 de junio fue esto, compraste el punto 43. Esta estás perdiendo, ¿no? Porque se ha caído. Compraste el 6. Entonces, déjame ver, bueno, primero a largo plazo, vamos a ver un punto, vamos a ver un punto, vamos a hablar de más o menos de un punto aquí en toda esta zona. Estaría, o bajo de 0.35, para darse de verdad cuenta o confirmar de verdad de que ya va a entrar a esta zona de aquí abajo, que es donde más o menos se ha estado deteniendo últimamente. Esto es lo mismo de siempre, mira, estos errores, estás viendo de que aquí venía para arriba y eso se acabó. Ahora, la historia es otra, porque en vez de tener esto aquí, pues lo que pasa es que esta línea, pues ya se vuelve así, ¿no? Lo mismo que estábamos viendo de antes, ¿no? Entonces, todo bien lo que va cayendo, no es tan mal de invertir en esta manera. El problema es de que tienes que fijarte de que ya dejó de subir, porque aquí tienes unos obstáculos que ya te ven, que ya no está subiendo, que ya se acabó, que se ha intentado llegar ahí y no ha pasado de ahí. Y no solo eso, sino que es que la última vez ya esto empieza a caer, a caer, a caer y mira dónde está. Entonces, si vas a comprar aquí, compra cuando se detenga. Por ejemplo, yo estaría comprando ahorita o porque ya diría, ah, bueno, parece que se ha detenido en esa zona y ahora va para arriba. Entonces, espérate a que termine de caer, a que llegue a algún punto donde antes ya ha terminado de caer y ahí se ha parado y luego pues ya continúas hacia arriba y ya haces tu análisis. Por ejemplo, ahora mismo, pues yo compraría esto arriba de día de hoy. O sea, si el día de hoy estamos hablando que tiene un máximo de 0.37, pues yo compraría en 0.38, 0.39. Pero como te repito también, estas que son de acá en demasiado, tan baratas, pues a veces no se mueven nada. Y menos cuando son bolsas, que son puros bolsas grandes, porque estas digitales, España y todas son grandes. Pero como hay menos gente invirtiendo, menos dinero metido ahí, tarda mucho más que lo que está tardado en la bolsa de Estados Unidos, que ahí todos los días está toda la gente metiendo dinero, ¿no? Entonces, si no sube nunca de 38.38, apunta ahí, 0.38, la sierra, porque significa que es que no vas a continuar. Si sube de 0.38, alégrate y ya déjala que suba hasta donde pueda que tenga que subir, siempre y cuando teniendo en cuenta los obstáculos que hay. Si sube de 0.38, luego vas a tener otro obstáculo en 39 y así. Pero eso ya se verá en su momento. En el momento, si sube de 0.38, la dejas abierta. Si ves que continúa en esta zona de aquí, la puedes cerrar en cualquier momento, no importa. Porque lo más, porque si baja, es que más que todo es, si ves que no sube. Porque si va a subir, te suba ya de una vez. Y si no, pues no pierdas más. Porque lo realmente lógico o técnico aquí es decir, si baja de 0.36, 22, aquí es donde tengo esta línea, aquí. Si baja de 0.36, 22, yo la cierro. ¿Por qué? Porque entonces ya estaría aquí. Pero eso es demasiada pérdida y ya se está viendo de que se está quedando aquí como quietecita, ¿sabes? Como si no sabe qué va a ser. Si de verdad esto va a subir, que lo demuestre. Y que lo demuestre ya. Si ves que continúan los días y está ahí mismo, en esta misma zona, salte. Porque no tienes necesidad de esperarte hasta 0.36, 22, que es todavía más pérdida, ¿no? Mejor vender en 0.37 que vender en 0.36. Y si no te demuestra que va a subir, pues se cierra. Dale unas, dale esta semana. Vamos a martes, pues, de aquí al viernes. Si no sube 38, ciérrala, porque lo más probable es que va a terminar cayendo. O, a lo mejor sube, pero de aquí a dos años. Y eso tampoco es rentable. Telefónica ya lo habíamos visto. Vamos a ver esta Humanis. Humanis DCL10. ¿A qué precio estaba esto? Humanis, está aquí. A ver, esta es la venta. Vamos a ver la compra. Está aquí, ¿no? Compraste el 23 primero y después el 25. Le di 25, ¿no? Tiene 25 el dólar. Vamos a ver qué pasa con Humanis. 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 Esto que parece. Fue el 13 de julio. Aquí está bien abierta, está la tendencia todo bien hecho. Esto tienes aquí, mira. Que tenías claramente una tendencia ahí. Se ha rebotado el día 13 ese que compraste y está muy bien. Lo único, lo único es esta zona de aquí que yo hubiera vendido una vez que se pasara. Lo mismo que te digo siempre. Es mejor comprar un poquito más caro, pero ya seguro de que ha pasado de ese nivel, ¿no? Porque aquí en este caso, tú compraste este día. Está bien, porque mira, subió. Dice, ah, mira, va para arriba porque acaba de rebotar en esta zona y está muy bien. Pero, claro, yo estaría más tranquilo aquí. Eso ya es cuestión del obstáculo, porque no va a ser que se quede ahí. Pero bueno, incluso en el mismo día, si le abres bien ahí a lo que lo abriste y ves que se queda varios días así como se estaba quedando y luego empieza a caer, te sales. Porque estoy ganando. No tanto, pero imagínate que en vez de subir, si hubiera quedado aquí, pues se mantiene ahí, se mantiene ahí, tú la cierras y no has perdido. Si ves que empieza a quedarse aquí, pues mira, está súper bien y la has vendido. Normalmente cuando, sí, te costó 10 y ahora está 12. Sí, esta está muy buena transacción y la has vendido, ¿no? Está aquí. Aquí están 40 acciones, ajá. Ya 12.35. Pongo una ganancia muy buena y mira, ahí está. Súper bien, súper bien hecha. Lo que pasa también, unos consejos para esto es si de momento, bueno, ahí lo has hecho bien porque está bien. Tomar ganancias siempre va a estar bien. De eso, que no te diga nadie nada porque eso es mentira que te diga, espérate, porque te puedes esperar y puedes perder. Así que tomar ganancias siempre es una buena decisión. Ahora bien, ¿cómo se analiza normalmente esto? Normalmente lo que se hace es tener aquí y decir, bueno, está en un canal ascendente. En este caso se puede hacer así. ¿Y qué pasa? Esto va como las escaleras que te estaba mencionando. Digamos, antes se movía en esta zona de aquí abajo, que ha subido así. Y ahora ha pasado a moverse en esta zona de aquí abajo, arriba de esta línea que estoy viendo aquí. Entonces, si esto va a seguir subiendo, no puede seguir subiendo en línea recta, sino que lo que va a hacer es bajar un poquito. Digamos que baja hasta aquí, hasta 12. Hasta 12. Y luego pues ya sigue otra vez haciendo la otra oscilación. Eso es lo más normal de mí. ¿Cuándo la vas a cerrar las que te quedan? De momento tú tranquila que ya tomaste ganancias. Entonces, ¿cuándo la vas a cerrar? Si vuelve a entrar en esta zona de aquí, otra vez. O sea, abajo de 11 dólares, de 11, por ahí estará. Normalmente no comprarías aquí. Espérate que vuelva a caer hasta aquí para volver a comprar, para volver a comprar donde tú compraste. Aquí no, porque entonces aquí lo más normal es que venga otra vez para abajo y vas a perder. Entonces, o compras o te esperas que llegue a 10, si es que vas a bajar y cierras aquí porque ya está en esa zona. O si no baja nunca de esa zona, que estamos hablando de los 11, 90, 11, 80. Digamos, si ya la si esto ya baja a 11, 60, esto ya va para abajo. Esto ya 11, 60, la sierra y dice, bueno, ya cobré antes o ahora voy a cobrar las otras acciones que me quedan todavía por vender. Y a partir de ahí sigues para arriba. No importa. O vende aquí y luego te espera ya eso ya después se verá en el momento que esto con los meses que sigan, pues ya a veces cuando la vuelva a encontrar que esté otra vez en 10, pues si quieres comprar otra vez. Pero de momento la salida es aquí o si es para arriba, si es para arriba, lo único que tú necesitas hacer es seguirte esperando y seguirte esperando y porque no tiene obstáculos. Entonces la espera viene en estos lugares. Mira cómo estos días, 1, 2, 3, 4, 5 días seguidos, no ha podido pasar de 12 a 45. Está como de verdad ahí frenada. Entonces estas pausas, 12 a 50, bueno, estas pausas que te están diciendo el máximo de todos estos días, 12 a 50 y no ha pasado, no ha pasado, dices, mira, esto me está diciendo a mí que aquí hay problemas. Entonces por lo menos de momento has hecho bien en cobras. Entonces digamos que el día de mañana sube más y se vuelve a quedar en estas pausas, pues también vende y aprovecha esa ganancia porque lo que va a pasar es que puede bajar, aunque sea un poquito, aunque no sea bastante, pero va a devolver la ganancia y a nadie le gusta devolver la ganancia. Entonces cuando veas estas pausas así y está ganando, no te lo pienses y vende. ¡Gracias! ¡Gracias!